Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sintieron el temblor? La verdad, no. Yo me di cuenta por las noticias. En serio, qué buenísimo. Fue fuerte, la verdad, ¿eh? Yo sí lo sentí. Me asusté un poquito porque estaba bien dormidita, como todo mundo, pero sí, sí fue un poquito fuerte. A lo mejor en San Salvador se sintió un poquito más. Pero el tipo de tierra, ¿verdad? Sí, ¿y usted? ¿De dónde se conecta usted? Yo me conecto desde Santa Ana. Ah, qué chévere. Tan bonito Santa Ana. Me encanta esa ciudad. Sí, sí, sí. Todo el Salvador es hermoso. La verdad, sí. Sí, todo es hermoso. Lo que pasa es que a veces uno por las prisas, el ajetreo, no termina de explorarlo como debería. Sí, porque hay muchos lugares que uno de repente en las redes sociales aparecen. Yo no sabía que era mi país. Ajá, exactamente. Hay un montón de cascadas, de cosas bien como ocultas, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces da como miedito porque, bueno, uno no sabe a las zonas como es y todo, pues, como nos pasa, ¿verdad? Todo lo que hemos sufrido nos hace. Ajá, nos hace pensar. Exacto. Sí, ok. Bueno, ya vemos varios, así que vamos a dar inicio con la clase, ¿verdad? Así que bienvenidos nuevamente. Gracias por la puntualidad, por estar ahí siempre. Para nosotros, para todo inglés corporativo, la verdad es que es un gusto que ustedes nos hayan elegido, ¿verdad? Para este curso. Así es que, bueno, vamos a seguir. El día de ayer hablábamos de un tema bien importante, la verdad, cómo salir al mercado y cómo evitar el riesgo de fracaso, ¿verdad? Pero una vez que ya estamos en el mercado, o más bien dicho, esta también tendría que ser una situación que yo debo de prever antes de salir al mercado, ¿sí? Porque ya cuando estoy en el mercado, yo tengo que tener un plan definido, cómo quiero posicionarme en el mismo, ¿verdad? Porque a la fecha, como todos sabemos, salvo que ustedes vayan a lanzar un producto que sea muy tecnológico y que solamente ustedes tengan esa tecnología, por lo general, todos los productos y servicios ya existen una versión. O sea, nos ponemos a ver que temas de cursos, cientos de academias con cursos, claro, unas especializadas en una cosa, otras, perdón, en otra cosa. Si vemos temas de farmacias, por ejemplo, hay una gran cantidad de farmacias. Si vemos supermercados, bueno, esos son pocos, pero está en la, digamos, el competidor indirecto, que son las tienditas. Entonces, si queremos poner una tienda, nosotros que ahí donde vivimos, por lo menos vamos a saber que hay dos, tres, cuatro o cinco cercanas con los que tenemos que competir. También, restaurantes, bueno, podría pasarme toda la noche mencionando productos o servicios que ya están en el mercado. Entonces, como ya sabemos que están en el mercado, ya la, digamos, los atributos del producto mismo es bien difícil cambiarlos. Tenemos que buscar otras formas. Por eso es que tenemos que entender qué es el posicionamiento de mercado o la, o cómo se posiciona una marca en el mercado. Entonces, esto se refiere a la percepción que los consumidores poseen sobre determinadas marcas, nombres comerciales o empresas en relación a sus competidores. Como ustedes pueden ver en la gráfica, ahí hay una especie de cabeza humana, ¿verdad? Y adentro tiene ciertas marcas que son líderes de sus respectivas industrias. Entonces, cada persona tiene una lista diferente y la lista está en función de lo que le gusta, de lo, de su estilo de vida, de lo que persigue. Por ejemplo, una persona que le gusta mucho el tema de los videojuegos va a tener una lista diferente a la persona que, por ejemplo, le gusta el turismo, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a los temas que nosotros preferimos, digamos, los hobbies que nosotros tenemos o a lo que nos dedicamos en el área profesional o algunos gustos y preferencias, así va a variar la lista. Sin embargo, a pesar de que esa lista varía, hay empresas que son marcas mundiales que han llevado el posicionamiento a un nivel superior, ¿verdad? Aún cuando uno, por ejemplo, no sepa de vehículos, mucho, ¿verdad? Uno sabe que la marca que está ahí es de Volkswagen, aunque tal vez uno no tenga ni vehículo. Pero, o sea, vivimos, nos enfrentamos todo el tiempo a algún comercial, algún banner, algo en las redes sociales, que probablemente nos dé a conocer esa marca, o podría ser otra marca de vehículos, marcas mundiales como Ferrari, como Mercedes, PM, o sea, marcas que realmente son reconocidas a nivel mundial, ¿verdad? Asimismo, la figura que está ahí, yo creo que todos ya identificaron que la botella es de Coca-Cola, ¿verdad? O sea, no hay dónde perderse, es una de las empresas más, o de las marcas más dominantes y más importantes a nivel mundial. Y sea cual sea su lista, siempre va a reconocer a Coca-Cola, el caso de los deportes o de la ropa deportiva, pues para Nike, McDonald's, en el caso de las hamburguesas, y el Apple, en el caso de los celulares y computadoras. Entonces, estas marcas han trabajado de una manera, algunas han llegado a ese posicionamiento, porque fueron las primeras que llegaron a la industria como tal, el caso de Coca-Cola fue una de las primeras, y no es que la primera, y luego se fue posicionando más y más fuerte. El caso de McDonald's no fue la primera, pero sí estandarizó de tal manera todos sus esfuerzos de marketing, de publicidad, el proceso de cómo fabrica, perdón, cómo elaboran las hamburguesas, el sabor, todo es estandarizado a nivel mundial, y por eso se han posicionado, ¿verdad? El caso de Nike, que utiliza muchísimo el co-branding, porque se apoya mucho, o busca muchos embajadores que son estrellas de deportistas, ¿verdad? Y eso también le da un gran posicionamiento, y bueno, no digamos el tema de Apple, que se posiciona por el prestigio que da, entre otras cosas que iremos viendo más adelante. Entonces, lo interesante de esta clase es rescatar todo este tipo de formas de posicionamiento que estas grandes empresas han logrado tener, y ver cómo lo tropicalizamos a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos enfrentarnos a la competencia, cómo podemos, a pesar de que hayan 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 empresas que hagan lo mismo que yo, cómo voy a sobresalir, y cómo voy a hacerme notar en el mercado. Ok, quiero ver, vamos a ver, por ejemplo, las estrategias que tenemos para posicionarnos, hay un montón, pero quise traerles estas cuatro para que ustedes tengan una idea, pero ustedes pueden explorar más al respecto. Nos podemos posicionar por el atributo, es decir, por qué es lo que da el producto, ¿verdad? De esto muchísimo se aprovechan las compañías de la venta de vehículos, por ejemplo, los fabricantes de vehículos. Algunos como Volvo se posicionan porque son seguros para conducir, ¿verdad? Esa es su característica principal. Algo otros se posicionan por la velocidad, como en el caso de Ferrari, en el caso de Toyota, que son bastante duraderos, que tienen, que aguantan todo, todo terreno, y así podrán encontrar diferentes formas en las que ellos se puedan posicionar. Por ahí, con los beneficios, esto quiere decir que yo voy a expresar de sobremanera, voy a dar a conocer de una manera bastante amplia, cuáles son los beneficios que trae mi producto o servicio para solventar alguna necesidad que tenga el cliente. Por ejemplo, en el caso de las pastas dentales, siempre están vendiendo una limpieza bucal, aliento fresco, dientes blancos, entonces se está hablando de los beneficios que tiene el producto en sí. Eso es importante. Según el estilo de vida también, ¿verdad? Muchas personas, bueno, en este preciso tipo de posicionamiento, se utiliza mucho el uso de una figura, ¿verdad? Un gran embajador de la marca, un gran influencer. Por ejemplo, en el caso de Leonel Messi, que posiciona bastante bien la Pepsi Cola. No sé si se han fijado el uso que le dan a la figura de Leonel Messi con ese producto. Entonces, muchas personas que se identifican con esta estrella de fútbol mundial, aceptan mucho el tema de la Pepsi. Esto no es que uno lo haga así consciente. Ay, solo porque es Messi yo la voy a obtener. Si es que hay muchos niños que han crecido con la figura de ese futbolista, que todo lo que él hace, que todo lo que él dice es un credo, ¿verdad? Y en su subconsciente, al relacionar una marca con la otra, porque Leonel Messi es una marca, entonces las personas tienden en su subconsciente a preferir ese producto, a meterse en la mente de los consumidores. Y así podría ocurrir con el tema de Cristiano Ronaldo también, por el otro lado, que es con la marca de Nike, ¿verdad? Entonces está muy identificado. Y así otros ejemplos de artículos o accesorios deportivos ocurre muchísimo eso. Y también nos podemos posicionar de acuerdo a la competencia. Por ejemplo, hay muchas situaciones, como yo les mencionaba, que si no somos, tenemos una tecnología de punta y que nadie más tiene, es bien difícil que vayamos a ser dueños de la categoría, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entenderlo de esa manera. Tenemos que ver qué hace el líder, qué hace el seguidor. Por ejemplo, en el tema de las colas, tenemos a Coca-Cola, que es el líder, ¿verdad? Pepsi-Cola hizo muy bien su trabajo porque pasó años y muchos años en una guerra cruzada con Coca-Cola que le quería ganar. Yo recuerdo que hay casos de estudios de comerciales que hacía Pepsi-Cola. Por ejemplo, de un niño que iba a la máquina de refrescos, mete una moneda o un billete y saca unas Coca-Cola. Sí lo vieron. Y uno creería que es para las Coca-Cola, pero no. O sea, lo que quería era subirse un escalón más para alcanzar la Pepsi-Cola. Entonces, Pepsi se metió en una guerra con Coca-Cola durante mucho tiempo hasta que dijo, paremos, no le vamos a ganar. O sea, hagamos lo que hagamos, no vamos a ganarle. Y entonces ellos decidieron, bueno, ellos ya tienen este mercado cautivo, la gente, digamos, de cierta edad lo sigue muchísimo, las familias, etc. Pero hay un público al que nadie está prestando atención y ese público son los jóvenes. Los jóvenes que son rebeldes, que les gusta tener sus propias reglas, que quieren ser únicos, etc. Y entonces Pepsi-Cola vio eso y dijo, ok, Coca-Cola, quédate con la familia, quédate con los sentimientos que yo voy a meterle a la rebeldía. ¿Cuántos jóvenes hay a nivel mundial? Pero una cantidad exagerada. Entonces dijeron, aquí está nuestro lugar. Entonces, y empezaron a funcionar en esa situación y empezaron a contratar estrellas de fútbol, rockstar, estrellas del pop como Shakira. Y entonces empezaron a entrar en la cultura juvenil de tal manera que muy pronto Pepsi-Cola ya no era el seguidor de Coca-Cola. Él descubrió un nuevo segmento donde es líder, que es la bebida de los jóvenes. Desde el día, del vivir el día a día, etc. Entonces comprendió ese segmento. Entonces, si ven, esto es importante conocerlo porque yo puedo llegar a, por ejemplo, en el caso de Mauricio, puedo llegar a un mercado, está topado de academia, pero topadísimo. Y entonces yo tengo que ver, bueno, esta academia atiende a este segmento de mercado. Esta academia a este otro. Por ejemplo, qué sé yo, la academia europea, pues atiende mayormente a las personas que quieren dar idiomas, ¿verdad? Si me voy por otro tipo de academia que tenga que ver con cosas tecnológicas, pues ya atienden cosas tecnológicas. Y ahí voy desmenuzando la competencia yo a ver dónde está ubicada. Y de pronto ahí quizás yo me voy a ver en una situación donde yo diga, bueno, acá hay un mercado potencial, que son los jóvenes que aún no han salido de la universidad y que no tienen suficientes recursos para poder pagar cursos de 60, 70, 80 dólares. Entonces yo voy a intentar hacerme de ese mercado, voy a estudiar las posibilidades de pago que puedan tener y ver qué les puedo ofrecer, ¿sí? O puedo ir a un colegio y asociarme con ese colegio y decirle, ¿sabe qué? Si usted me manda X cantidad de estudiantes, yo le voy a dar. Pero en todo eso que yo descubro, que voy por los jóvenes, si fuese el caso, yo tengo que cambiar mi estrategia. O sea, no puedo presentarles, por ejemplo, lo más simple, no puedo presentarles un video aburrido. Tiene que ser algo muy lleno de energía, algo que empalme directamente con el estilo que ellos tienen. Entonces ahí es donde voy yo descubriendo cómo posicionarme. O tal vez en el caso de Mauricio dice, no, pues la verdad es que hasta eso estaría topado. Pero hay una gran cantidad de pensionados, hay una gran cantidad de personas que ya llegaron a su tope, que a lo mejor se quedaron en algún punto con ganas de estudiar algo y podríamos aplicar a eso. Todo depende de un estudio de factibilidad, de un estudio de la competencia, que nosotros podamos entenderla y ver de qué manera nos podemos posicionar, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo para que ustedes vayan echándole cabeza a esto. ¿Cómo podría yo llegar a posicionarme aún cuando el mercado está súper saturado? Y bueno, acá tenemos más explicado más profundamente el tema de los tipos de posicionamiento, ¿verdad? Por el atributo, pues se selecciona el valor de los consumidores. O sea, de acuerdo a lo que los consumidores den valor, pues a eso yo le tengo que apostar. En función de la competencia, lo que acabamos de explicar, por el uso, pues puede ser un uso de consumo familiar, de consumo individual y los comportamientos que también ya lo tocamos un poquito. Pero bueno, no todo es una maravilla, ¿verdad? Siempre hay errores que se cometieron, que alguien los cometió antes, por suerte, antes que nosotros. Tuvieron el tiempo y la buena voluntad de documentarlo, ¿verdad? De saber de qué, de decirnos por esa ruta no deben de cambiar. Estos son los errores más comunes que se cometen al momento de sacar algún producto o servicio. O de tratar de posicionarnos en el mercado. Vamos a ver, voy a ir cerrando audios. Voy a pasar lista también ahorita, ¿verdad? Ya veo que ya se conectó la mayoría. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, Melissa y Bon. ¿Está por ahí Melissa? Ahí que se conectó, pero quizás se fue. Catherine Stephanie. Presente. Ok, Jocelyn Margarita. Presente. Jessica Karina. Presente. Claudia Marisela. Presente. Ok. Mauricio Antonio. Presente. Muy bien, Catherine Gabriela. Presente. Ok, María Miriam. Ok, Lisbeth Saray. Presente. Muy bien. Vamos a ver, Douglas Aristides. Presente. Carmen Carolina. Presente. Presente. Ok, Josibeth Aibigail. Presente. Muy bien. Zulma Marlene. Susana no está, ¿verdad? Ah, perdón, perdón, perdón. Vamos a ver, Rafael Alexander. Presente. Ok. Edgar Eliel. Presente. Bien. Y Daniel Jeremías. Presente. Ahí está, excelente. Muy bien, pues volvamos al tema de la clase. Vamos a hablar de los errores que normalmente se cometen y que nosotros de ninguna manera queremos cometerlo, ¿verdad? Bueno, el primero de ellos es el suposicionamiento de marca. Luego veremos el sobreposicionamiento, el posicionamiento confuso y el posicionamiento duroso. Estos son como que los más comunes, ¿verdad? Los grandes estudiosos de esta teoría pueden verlo y ayudarnos a verificar o a no cometer este error. Hay un paréntesis que les quería hacer. Con este tema del posicionamiento y también del tema de mañana, hay un libro digital, ¿verdad? Que ustedes pueden leer y les va a ayudar muchísimo. Se llama Las 22 leyes inmutables de la marca. Es gratis. Lo pueden encontrar en PDF. Ustedes se meten a Google. De verdad que leanlo porque es bien, pero bien revelador. Ahí, o sea, habla de las leyes, ¿verdad? Cómo yo debo de manejar mi marca. Claro, esto de manera, digamos, en el mundo offline, pero todo ese conocimiento que ustedes van a tener les va a servir a la hora que lo vayan a trasladar a las estrategias de marketing digital. Entonces, ahí van a encontrar muchos casos de estudio que les van a clarificar un montón el panorama. Así que se los quería recomendar. Es más, si lo encuentro yo, se los dejo en el grupo para que lo vean. Son 22 leyes. Entonces, cada ley tiene una o dos páginas y la verdad es que es buenísimo que lo lean. Se los recomiendo muchísimo. A mí, por lo menos, me abrió el panorama como no tienen idea. Abrió mi mente muchísimo. Bueno, veamos el primero. El subposicionamiento de marca, ¿verdad? Este error, en este error, la marca no consigue diferenciarse ya que se genera una idea vaga de la misma en la mente de los consumidores. Muchas veces ocurre que ni siquiera nosotros, como propietarios del producto o servicio, o sea, como dueños de la empresa, ni siquiera sabemos bien qué es lo que vendemos. Entonces, si nosotros, que somos los dueños, no sabemos bien qué es lo que vendemos, tampoco vamos a poder comunicar de forma clara qué es lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Por eso es que yo les vengo insistiendo que ustedes tienen que ver, no lo obvio, sino la necesidad que está solventando su producto o servicio. Porque esa es la mejor manera de vender y esa es la mejor manera de saber qué es lo que vendo para evitar el tema, este error del subposicionamiento. Entonces, cuando nosotros identificamos eso, tiene una solución, por supuesto que sí. Por ejemplo, de las más recurrentes es utilizar el cobrado, ¿verdad? Por ejemplo, es muy conocido el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y bueno, acá lo podemos utilizar de sobremanera, ¿verdad? Se solventa este error, ya que podemos utilizar un embajador de marca, que los clientes se sientan identificados y de esta manera lograr diferenciarse del resto. Acá yo les recomendaría que a nivel digital lo que más se está utilizando actualmente es contratar un influencer, ¿verdad? Un mediano influencer, bueno, hablamos de mediano de unos 10.000 seguidores en adelante, ¿verdad? Pero no se vaya a confundir, porque muchas veces hay personas que dicen ser influencer, pero de pronto ellos no, este... A ver, Catherine, adelante. Ah, yo tenía una pregunta. Ajá. Con respecto a este tema, en el caso de... Un ejemplo así aquí, ¿verdad? Sería el de Michori. O sea, a mí me ha pasado que... O sea, yo sé que el Chori dice, el rótulo del Chori, las letras son azules con amarillo, pero ya me ha pasado que me he encontrado con los que le llamo Chori equivalente. Tienen el mismo precio, pero nada que ver. O sea, andan vestidos iguales, los mismos colores, el mismo carrito, pero el producto nada que ver. O sea, me ha llevado a una decepción total. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la sugerencia? Porque son pequeños emprendedores que se han colgado del buen posicionamiento que tiene la marca. Así es. Gracias, Catherine, es una excelente aportación. Déjame un segundito, que en el último posicionamiento vemos ese caso, ¿verdad? En el último error, pero nada más termino estos tres previos. Entonces, en este caso, como les venía diciendo, ustedes pueden contratar o asociarse con un influencer. En este caso, les recomendaría que sea uno que tenga más de 10.000 seguidores, pero que tenga interacción con ellos, ¿verdad? No es que, ay, sí tengo 10.000 seguidores y capaz que los compró, sale 2.000 seguidores, aún no los puede comprar a 25 dólares. Así, sencillo. Entonces, ustedes tienen que verificar que tenga una interacción con ellos. Es decir, si publica algo, que la gente le comente, que les responda y que haya una interacción. Otra cosa que deben de verificar, si ustedes deciden por contratar un influencer mediano, es que este mismo proponga, ¿sí? Porque no hay nada más aburrido que de pronto un influencer solo suba una foto con algo así. Hoy estoy tomando agua. No da nada. O sea, no te da nada como marca. Entonces, si yo quiero que me clarifique el mensaje, que la gente entienda quién soy y qué es lo que vendo, yo necesito un influencer que diga, ¿saben qué? Hoy fui a comer papas fritas y lo rico de este platillo de papas fritas es que lleva tocino y empieza a explicar todo el producto o servicio de una manera amplia, de tal manera que la gente se va enterando, va, ah, dice, de eso, centraste. ¿Puedo aportar algo? Adelante. Más que todos los influencers, yo, ahí, incuriciéndolas, creo que hacen el storytelling, como decir, estás contando una historia, estás contando una experiencia de lo que te ha funcionado de una marca, o de lo que te ha pensado de una marca. Entonces, como que ellos cuentan como una experiencia personal, ¿verdad? Ahí enganchando como la atención y las emociones, como decir, utilizando una empatía, ¿verdad? Cómo me sentí, cómo me funcionó esto, este producto súper bueno, hizo cambios en mí, cosas así, creo que hacen los influencers para el storytelling, creo yo. Sí, muy bien, excelente aporte. Es correcto, ellos cuentan su historia, ellos se abren, abren su corazón a todos sus seguidores para que a través de ellos puedan entender, puedan vivir una experiencia y se animen a poderla vivir también, porque pues si es un súper influencer, una persona que ya tiene un gran reconocimiento, pues todo el mundo está pendiente, los que le siguen, obviamente, están pendientes de que lo que ha hecho, que si, por ejemplo, hoy está utilizando una gorra, la gente va a curiosea de qué es esa gorra, esa gorra quizás también la está promocionando, etc. Entonces, influencia de tal manera que las personas, a través de la historia de él, porque hoy en este tiempo nosotros necesitamos que las personas nos digan cuál ha sido su experiencia, entonces, depositamos nuestra confianza y nos genera interés de acuerdo a las experiencias de los demás. Entonces, si es una persona que a nosotros seguimos, que nos interesa lo que él hace, por cualquiera que sea la situación que haya llegado a ese punto, hay unos que llegan porque postean cosas, fotos y que son bastante bien parecidos, hay otros porque tienen un muy buen humor y han llegado hasta ahí por eso, etc. De diferentes maneras, pero se van ganando la confianza. A ver, Josibeth, luego Katén. Fíjense que con esto de que sí a los seguidores, las personas usan lo que ellos se ponen o algo así, un ejemplo está en la aplicación de TikTok, hay bastantes influencers que usan ropa o gorras o maquillaje y en los comentarios las personas les escriben que sí, dónde puede conseguir ese tipo de ropa, dónde puede conseguir el maquillaje o los zapatos que usa, dónde los puede comprar. Así es. Y es cierto porque la mayoría, hay veces algunos que son verdaderamente famosos, hasta llegan y compran esa ropa para parecerse a ese influencer. Exactamente. Así han crecido los influencers y hoy con el TikTok, o sea, antes era puro Instagram y ahí se miraba la gran red de seguidores y todo eso, pero ahora en TikTok eso se ha elevado de una manera exagerada. Entonces, ven, eso se puede hacer. Si yo no he dejado claro y tengo este error en el suposicionamiento, yo puedo ir y tratar de hablar con un influencer. Ahora van a preguntar, bueno, pero deben de cobrar carísimo, pues dependerá de la cantidad de seguidores que tengan, ¿verdad? Si ustedes van a apuntar a uno como Soyacity, por ejemplo, les va a salir un poquito caro, ¿verdad? Pero de pronto hay otro tipo de influencer que tienen una comunidad, una comunidad, perdón, interesante y algo que ustedes no deben de perder de vista es que de alguna manera esa comunidad que ellos tienen, tiene que ser, tiene que ver con la suya, ¿verdad? No puedo yo por lo menos ir a contratar a un influencer que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo hago, ¿verdad? Por eso es que cuando uno contrata a un influencer, uno se tiene que aceptar y decirle, ok, tú tienes una comunidad que a mí me interesa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vendiese mi curso de marketing, yo iría a buscar a un joven influencer, ¿verdad? Quizás entre los 20 y los 25 años que tenga una comunidad activa y yo le diría, pues yo necesito que trabajemos juntos. Pero ahí es donde yo les digo de que eso cambia y dependerá del influencer y que tan bueno sea para influenciar porque como les digo, no basta ahora, o sea, antes tal vez, pero ahora ya no basta con que solo subo una foto utilizando mis productos o servicios, sino que lo que decía la compañera anteriormente, tienen que hablar, tienen que comunicar, tienen que grabar videos, tienen que grabar, bueno, un sinfín de formatos que pueden utilizar para eso. Así que este problema de su posicionamiento encuentra una de sus soluciones ahí. Adelante, ¿quién íbamos? Katherine, me parece, o Kathy. ¿Quién levantó primero? Katherine. Ah, ok, adelante. Adelante, Katherine. No, yo creo que se quedó pegado de la vez pasada. Ah, ok, pero... Creo que ya no se quita. Ah, pero hoy tiene que hablar. Es mentira. Adelante, Kathy. Ok, una consulta. En cuanto, yo trabajo con el área de salud y con influencers sí es bien difícil encontrar o personas que se vayan más al área de salud. ¿Cómo quién sería una recomendación? ¿O qué persona que trabaja con...? ¿Qué perfil, quizás? Ajá, allá perfil. ¿Qué tipo de productos estaría interesada en promocionar? Es una clínica, es una clínica general y laboratorio. Clínica general y laboratorio. Bueno, en ese caso, como es un producto bastante, digamos, abierto, no es tan específico, ¿verdad? Digamos, cualquier persona puede necesitar de ir a una clínica y de utilizar los productos de salud. Entonces, yo le recomendaría buscar un perfil, sea hombre o mujer, arriba de los 10.000 seguidores, ¿verdad? Y que se siente con esa persona a hablar, ¿verdad? Es decir, necesito que tú digas... Es más, si usted le puede dar el speech, hágalo, porque usted sabe exactamente cuáles son sus productos y servicios. Ahí yo no tengo, digamos, un molde o un perfil dado, porque es un producto o un servicio, más bien dicho, que el mercado metal que usted quiere llegar es bien amplio, ¿verdad? Pero, sin embargo, quizás en el sentido de que muy probablemente yo quisiera llegar a personas que ya, digamos, de los 25 en adelante como que empezamos a ver más temas de ir al hospital y todo eso. Antes de eso, casi que papá y mamá lo ven. Entonces, ajá, adelante. Este puedo aportar. Quizás sería un perfil, un ejemplo, ¿verdad? Sería, quizás, por ejemplo, las presentadoras de televisión. Por ejemplo, Andrea Mariona. O sea, uno ve las historias, ¿verdad? Y como que dicen los productos así, ¿verdad? Más que tiene ya un bebé. Y hay los cuidados del bebé que necesita tal crema, tal esto, tal aquí, tal allá. Lo que le ha funcionado. O también, ella, para su salud, ¿qué tipo de vitaminas toma? Cosas así como vitamina E. Ok. O sea, sería... Ajá, adelante. Sería, pienso yo que las presentadoras de ver, como que ellas como se presentan ahí en la televisión de TCS, en redes sociales, o sea, tienen como un poquito más de influencia para todas las edades. Correcto. Sería niños, adolescentes, adultos y adulto mayor, ¿verdad? Así es. Y es como TCS colabora con todas las marcas. Bueno, todas las que hacen televisión colaboran con todas las marcas. Entonces, ¿serían con las presentadoras que tienen más de 10.000 seguidores o llegando quizás, tal vez, a un millón? Sí, lo que pasa es que dependiendo de su poder adquisitivo, ¿verdad? Porque también ya, así como ellas, son un poquito caras. Pero ella mencionó algo importante. Y es lo que yo le preguntaba a Katy. O sea, es algo específico. Porque ella decía, en algunos casos, aquellas que, por ejemplo, tienen un bebé y que cuentan la historia, lo que necesitan. Pero pueden haber personas, como por ejemplo, si es de la salud y usted quiere promocionar el tema de la nutrición, puede buscar a alguien que esté, ¿verdad? Bien, físicamente, que vaya al gimnasio y que le cuente. O si es cosa de los dientes, porque tenga una buena sonrisa. Y obviamente más las especificaciones que habíamos hablado, cierto tipo de seguidores. Edgar, ¿quería aportar algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo que la compañera preguntaba acerca de clínica de salud y todo eso. Hace unos días, creo que esta semana, creo que fue, me anunció acerca de un influencer que trabaja en la radio, pero no sé en cuál radio es, pero bien, que ellas, el publicitario que hace es mostrar todas las áreas que conforman a la clínica. Y que dice, tenemos esto para tu salud, tenemos esto para tu diente, y va área por área, especificando qué es lo que tiene la clínica. Bueno, ese era el aporte que quería mencionar. Excelente, excelente. Y eso va de la mano, no crean que al influencer se le ocurrió hacer eso, ¿verdad? Es que uno tiene que buscarlos a ellos, nada más para que exhiban lo que nosotros tenemos. Entonces, en el caso de la clínica, como es algo muy general, puede ser cualquiera, puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero sí que tenga cierta cantidad de seguidores, y que ustedes detecten también que tiene facilidad para expresarse, ¿verdad? Porque, como les digo, a veces hay influencers que solo suben una foto y que no les gusta ni hablar. Eso realmente no nos ayuda mucho, porque nosotros necesitamos que ellos hablen, porque ahora, hoy por hoy, el formato que más se consume es el formato en video. Entonces, sea un micro video, sea un video más extenso, pero tienen que hablar. Entonces, contestando a la pregunta de Katy, con todo lo que han hablado acá, todos los compañeros, sí, puede ser cualquiera, pero debemos buscar que la comunidad le responda, ¿verdad? Y que se siente con esa persona, que háganme un plan y decir, bueno, usted cada martes de cada semana va a hablar de esto, de esto, de esto y de esto, o va a venir a la clínica, como mencionaba Edgar, y le vamos a grabar y usted va a pasar como consulta o va a ver que, yo me acuerdo que al inicio, cuando se estaba volviendo el tema de la pandemia, yo tengo un amigo que es influencer, que lo grabaron, o sea, cómo él entraba, cómo eran los protocolos de seguridad, para darle confianza a la gente de que podía ir a la clínica sin ningún problema, o sea, que sí estaban cuidando esos detalles. Entonces, todas esas cosas, tenemos que irlas viendo, tenemos que buscar a la persona ideal, si es algo como un gimnasio, por ejemplo, que es bien específico, vamos a tener que buscar a alguien que tenga su cuerpo bien trabajado, ¿verdad? Porque va en la línea de lo que necesitamos. Por ejemplo, hubo un tiempo en que había un sitio de dietas, que hasta ya se me olvidó el nombre, pero contrataron a una chica que era presentadora del Canal 12 y tenía sobrepeso, se llamaba Lane, el lugar creo, o Lane, no sé cómo se pronuncia, y bueno, la fueron llevando a ella, bajando de peso, bajando, bajando, hasta lo que ahora es, que tiene un peso saludable. Entonces, imagínense, qué importante, qué manera de hacer clic entre lo que ellos hacen, cómo estaba la situación de esta persona, físicamente hablando, y de su salud, y cómo la llevaron, o sea, comprobaron de que el servicio que ellos dan, o lo que ellos hacen, es real, que funciona, adiós sobre posicionamiento, por si alguien no tenía claro qué es lo que hacían, si hacían liposucciones, si hacían gimnasios, si hacían lo que sea, con la historia de ella, eliminaron cualquier tipo de dudas, y aparte era una persona que obviamente tiene su comunidad, ¿verdad? Entonces, empalmó todo muy bien, pero a veces pasa que contratamos influencers que no tienen nada que ver. Yo estuve en una academia educativa, que contrataban unos influencers, que, o sea, como, no es por nada, pero tenían a veces dos mil seguidores, y era como que se tomaban una foto y estoy acá en tal lugar y voy a recibir una clase, pero eso no me contaba nada, o sea, no me daba más, entonces, todos esos detalles nosotros tenemos que tenerlos claros para poder, poder evitar, y si ya estamos en el problema del subposicionamiento, poderlo solventar de esta manera. ¿Cómo quedamos, Katy, más o menos? Katy. ¿Se fue? Bueno, espero que le hayamos podido ayudar entre todos, ¿verdad? De eso se trata esta clase. Ok, hay otro error en el posicionamiento que se comete usualmente, y es el error que, a ver, a ver, el sobreposicionamiento. Entonces, esto se da cuando ofrecemos una imagen limitada, la que provoca que los consumidores no tengan claro si la marca está a su alcance. Entonces, este problema muchas veces ocurre, espérame que voy a limpiar acá, que no me deja ver. Entonces, este problema ocurre cuando muchas veces el dueño de una empresa imagina que el valor o el precio o el precio de su producto o servicio es superior a lo que realmente es. Entonces, lo que hace es que confunde a las personas y que cuando nosotros probamos el servicio ya decimos, no, la verdad es que eso no sirve, no es así. Es similar a lo que le pasa con el carrito de los Chorris. Podría entrar en este error de sobreposicionamiento, aunque no tanto porque ellos sí cumplen con el precio, entonces no es tan alto. Pero este problema, cuando yo digo, bueno, por ejemplo, voy a vender esta botella y como a mí me gusta y veo que no hay otra así en el mercado y quizás no he hecho un estudio profundo y la voy a vender a 10 dólares y de pronto la pongo en los anaqueles de los supermercados, etcétera, y la gente llega y no me la compra y entonces la gente dice, está loco o está loca, ¿cómo le voy a comprar eso? Si hay otras que valen 5 dólares y también son de aluminio, etcétera. Entonces, nosotros cuando sacamos nuestros productos y nos vamos a posicionar, tenemos que ver que el precio cumpla, ¿verdad? Con las necesidades, o perdón, con lo que la competencia hay, con lo que hay en el mercado. Entonces, esto está fácil de solventar porque basta ponerse un poquito humilde y también realizar un análisis interno, ¿verdad? De qué es lo que realmente, cuáles son las debilidades, las, bueno, hacer un análisis foda y establecer una estrategia de precio, es decir, ir e investigar qué tan bien recibida podría ser el precio. Adelante, Mauricio. Buenas noches para todos. Buenas noches. Quisiera consultarle, abonando a lo que estamos hablando, qué tan factible sería que cuando yo hago mi estudio de mi competencia, tener que sacrificar la calidad o, sí, en este caso sería la calidad de mi producto para poder lograr bajar un poco el precio o cuál sería la estrategia. Imaginémonos en este caso de los choribas que están a mismo precio, pero si usted viene de San Salvador hacia Santa Ana, en toda esa parte de Opico y todo eso, hay pero una infinidad y todos tienen el mismo, el mismo emblema, los mismos colores, están vestidos igual y todo, pero como decía la compañera, el producto que ellos ofrecen al final no tiene el mismo sabor de los choribas de San Salvador. Entonces, este, qué tan rentable sería o qué tan posible sería de que nosotros tendríamos que sacrificar algo de nuestro producto, bajar de la calidad y no sé, hacer algo para poder conseguir esa bajada de precio. Yo nunca recomiendo eso, la verdad, eso jamás voy a recomendar una bajada de precio para encajar en lo que la competencia hace. Por eso es que tenemos que tener una propuesta de valor, algo que diga que lo que vale mi producto es porque yo doy algo extra o bien doy algo extra o la experiencia es mejor. En el caso de estos carritos, nos estamos adelantando porque más adelante está la solución a este caso, pero bueno, ya que vamos acá, lo vamos a ir solventando porque está la duda. Esto corresponde al posicionamiento confuso, perdón, dudoso, ¿verdad? Es cuando las personas no saben realmente qué es lo que está pasando. Entonces, cuando llegamos a un posicionamiento dudoso, la única solución o la más viable es, miren, cortar ese producto así y resurgir, hacer los ajustes con otra marca y a muchas marcas les ha pasado eso, ¿sí? O sea, estaban empecinados en hacer algo y las personas decían, no, es que cuando yo pruebo el producto no sirve, o sea, no, y eso se le mete en la mente a los consumidores y va y se lo cuenta a fulanito y a otro y a otro y se hace una red enorme de personas que empiezan a decir eso no sirve, eso no sirve y eso no sirve y entonces es bien difícil revertirlo así nada más. Sí se puede, pero, o sea, es grande el sacrificio y el presupuesto que yo debo destinar para eso, entonces mejor lo corto, cambio la marca, hago otra cosa, hago otra propuesta de valor y luego regreso, hago mis estrategias de salida al mercado y ya no me voy a llamar, ¿cómo se llamaba? ¿me dijeron el carrito? ¿los choris? Sí, los choris porque tienen hasta el mismo nombre. Ah, ¿mi choris? Ajá, ¿algo así? Sí, mi choris creo que dicen. Ajá, entonces yo cortaría eso y daría una nueva propuesta, un nuevo, un relanzamiento, le cambiaría incluso los colores, o sea, es cambiarle todo porque ahí él está cometiendo el error que cometió la Pepsi-Cola, que estaba siguiendo la Coca-Cola atrás de ello y quererle ganar y hasta utilizaba mensajes similares y no va a poder porque el choris está aquí, el choris está aquí también, está en el corazón de los salvadoreños, entonces ellos tienen que cambiar totalmente su estrategia, si es posible cambiarse de nombre, alejarse de aquello que lo ha enmarcado en algo que no sirve. Entonces, respondiendo, solo termino con eso, respondiendo a Mauricio, yo no bajaría la calidad, yo buscaría una alternativa, una propuesta de valor que me hiciese incluso moverme de segmento porque si yo le estaba apuntando con una gran calidad a un segmento que no me la va a poder pagar, desde ahí está el error. Entonces, yo tengo que ver que lo que yo voy a ofrecer en calidad y todo, me la puedan pagar. Caso, el ejemplo claro es Rolex. Rolex jamás va a venir a vender aquí a Galería, al centro, jamás, porque no va a haber nadie que se lo compre, ¿sí? Él tiene que tirarle arriba, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber a quiénes le vamos a vender, recuerden las estrategias de salida al mercado, a quiénes le vamos a vender, si tienen el poder adquisitivo para pagar eso o si no, entonces crear un producto alternativo de menor calidad y ahí sí, ahí sí, le creamos de menor calidad, pero ya va dirigido a otro segmento y podría ser una línea económica. Adelante, Cate. Este, soy Jocelyn. Perdón, Jocelyn, es que veo algo, una mano levantada, perdón, adelante, Jocelyn. Este, una pregunta, y, una pregunta, tiene que ver ahí con la propiedad intelectual, de ahí de la creación del primer creador, ¿verdad? De los Choris. No sé si ya registró su marca, no sé si ha registrado su marca, como decir que esa marca es exclusiva y no se tiene que repetir, ¿verdad? Sí. Sí, muy buena y válida. Ya hubo una demanda del Chori a esos carritos porque utilizaban sus mismos colores, bueno, y prácticamente casi que le estaban utilizando la marca, lo único que tenía una variante, entonces, esa variante le ha dado la salvedad a esos carritos, por eso siguen existiendo, porque de mi Chori a el Chori, pues hay una variante, ¿verdad? Entonces, pero es que la verdad ellos lo que están haciendo es jugando con la mente de las personas, ¿verdad? Entonces ellos juegan con que, ah, sí, son los colores del Chori y pues sí, ya le vendieron el Hot Dogs y ya de ahí, olvídese, no les importa más. O sea, la visión de ellos es cortoplacista, vender, vender lo más que puedan mientras puedan y ya más adelante, pues ya sabrá Dios cómo les va, pero no es lo correcto, porque si usted quiere mantener una empresa durante algún tiempo de entrada, tiene que saber cómo posicionarse de una manera, digamos, pues vamos, un juego limpio, ¿verdad? Que no confundir a la gente, porque al final lo que le va a pasar a este carrito, a menos que Chori quebrara y decidiera irse de este país, es que ellos van a quedar ahí en el olvido, ¿verdad? como una anécdota que una vez hubo un competidor que casi le roba la marca al Chori, pero sí, el Chori está registrado, el Chori puso su demanda y como les digo, ahorita esos carritos siguen sobreviviendo porque tenían una variable en el nombre. Ajá. ¿Alguien más quería ir por ahí manos levantadas? Sí, yo. Adelante. Yo tenía dos expertos experiencias que me han pasado con los emprendimientos, o sea, yo sé que hay que ayudarle a la gente, ¿verdad? Pero me pasan dos cosas, la primera, que cuando uno quiere comprar algo, el producto sale todavía más caro que comprarlo comercialmente, esa es una, porque yo quería una vez comprar un vasito, no era de marca, sino que era un vasito traído y que le pusieran mi nombre. Solo ese vasito me costaba veintitrés dólares y cuando me voy al súper selecto, el vasito está a como cuatro dólares y yo puedo ir a comprar vasito de cuatro dólares e irme a que le impriman mi nombre y se lo peguen por unos cincuenta más. Entonces, yo siento que a veces el precio es demasiado exagerado. Entonces, eso no me motiva mucho como a quererle comprar algún emprendimiento y otra cosa que me pasa también con los emprendimientos es que a veces el producto vale cuatro dólares que yo quiero comprar una mascarilla o que hay cuatro dólares pero el envío cinco dólares o sea que el envío me sale más caro que el producto en sí. Entonces, yo a veces me quedo pensando entonces no vale la pena porque prácticamente me va a vender un producto de cuatro dólares en nueve dólares. entonces cuando hago ese tipo de cuentas como que no, no es muy rentable ¿verdad? Tendría que comprar productos adicionales para que el envío de cinco dólares valga la pena. Eso me pasó con unos cupcakes. Yo le quería comprar cupcakes a dos amigas. Las dos amigas una trabajamos cerca de metro entonces yo le quería entregar a las dos los cupcakes que pasó el envío de una me salía un dólar y al envío del otro me salía tres dólares y yo le envié todavía a la chera la captura del mapa donde le decía es la misma distancia de metro a dirección contraria es la misma distancia y porque me está cobrando un dólar en uno y tres dólares en otro si es la misma distancia o sea son dos cuadras a mano derecha y el otro son dos cuadras a mano izquierda porque me va a cobrar más y la chera me puso tantas excusas de que porque del otro lado es más céntrico y del otro lado no entonces cosas bien absurdas al final ya ni le compré nada porque me enoje pero cosas que me pasan con los envíos y con los emprendimientos y por eso a veces como que prefiero más lo comercial que un emprendimiento porque me pasan ese tipo de cosas no saben administrar muy bien como lo que lo que llevan si es que eso es lo que suele pasar con los emprendedores y lo venimos hablando de la clase anterior verdad las estrategias de salida al mercado que tienen son malas porque si esa persona hubiese hecho bien la tarea sabría y tendría un mapeo de zonas de cobertura y hablar con la persona que va a hacer los delibres porque dudo mucho que ella misma los haga seguramente contrata a un encomendista y tener un encomendista de cabecera y decirle ok yo normalmente me voy a mover en este sector del metro el ministerio de hacienda etcétera entonces yo necesito una tarifa estable verdad una tarifa que me va a cobrar quizás un dólar uno veinticinco y así entre eso va a variar entonces cuando yo tengo eso planificado desde antes de salir al mercado yo cuando ofrezco esos cupcakes yo le diría ¿cuánto vale? cinco dólares normalmente valen en todo lugar entonces yo le diría vale seis dólares pero ya va el envío incluido entonces usted queda tranquila porque dice bueno me lo trajeron un solo pago y ya verdad entonces no no puedo estarle cambiando yo la versión al cliente porque va a pasar lo que que se va a desanimar que se va a desenamorar del producto no es que si usted vive una cuadra más es diez centavos más eso no lo puedo hacer porque no se puede tengo que estandarizar de alguna manera entonces eso también tiene mucho que ver con el estudio previo que yo haga así que los que son emprendedores vayan tomando notas esas cosas no se hacen porque se enojan los clientes así como la experiencia adelante esto fíjese que también ocurre algo aquí con el maquillaje este por ejemplo en Estados Unidos allá vale como nueve dólares y aquí el señor la pone casi a casi diecinueve dólares la paleta de por ejemplo de Covergirl también hay otra emprendedora voy a decir el nombre que es de Dolce Truco ella vende maquillaje entonces como nosotros vemos ahí por Instagram YouTube con las marcas así de Milani de Morphe este las marcas de Estados Unidos pero aquí allá valen como 40 las paletas y aquí la da como a 60 o 90 dólares una paleta y yo me quedo ¿quién la da más cara? me perdí un poquito este la da más cara la la dueña de la tienda de Dolce Truco ahí en la colonia Escalón ah ya ya le comprendí vaya ahí hay ahí hay un factor interesante perdón que la interrumpa escucharon a dónde tiene la tienda en la colonia Escalón ¿verdad? entonces eso apunta a que el segmento de mercado de ella tiene no es que nosotros no podamos ir a comprar al Escalón pero usualmente las personas que están en la periferia cercano a ellos se supone que tienen un poder adquisitivo un poquito más alto entonces ella puede darse el lujo de venderlo un poquito más caro claro ahora estamos en la época de que el consumidor está tan informado como Yoseli que esa estrategia que ella tiene se le puede caer así como se le está cayendo con Yoseli ¿verdad? pero ella ha abogado seguramente a poner ese precio por el lugar donde tiene la tienda ajá siga Yoseli y entonces uno se queda hay también otro ejemplo el de de una marca que se llama Elisestor entonces ahí tienen como tratamientos de la cara maquillaje entonces por curiosidad curiosidad yo le pregunté de este producto de Milán y el precio me dijo 15 dólares y yo entonces y ahí el precio le da un poquito más cómodo porque y es como que como decir te lo mando traer como decir 15 dólares como decir el mismo precio que un rubor de Revlon y yo me quedo es como decir hay algunos que son como un poco más considerados algunos emprendedores un poco más considerados y la señorita de Dolce el Truco pues creo que creo que no si se aprovecha un poco de la ingenuidad de la gente y no está bien vea entonces si quieren aquí promocionando si quieren ahí un producto que esté acorde a uno excelente buen comercial me gusta así tiene que ser no muy bien este hay que hay que valorar muchas cosas y de pronto el precio siempre tenemos que hacer ese estudio hay emprendedores que lo hacen hay otros que no de acuerdo a quién se van a dirigir y si los costos les dan entonces baja un poquito el precio es válido y también si se va a dirigir a un mercado que va a poner ahí en el escalón en Santa Elena no vaya a dar el precio tan barato o sea hay gente que lo puede pagar o sea antes había una regla acá que decía del salvador del mundo para arriba 5 dólares del salvador del mundo para abajo 3 dólares no es por demeritar a nadie pero así son los poderes adquisitivos antes esa era la línea que dividía a uno y otro San Salvador ahora ya no está tan así porque los consumidores están más informados pero a lo mejor esa señora está pensando todavía en ese mercado ok por acá había otro aporte que hablaba en el caso de precio calidad de Xiaomi el aporte de Daniel en respuesta a esa demanda de personas que buscan móviles que den una experiencia en cuanto a tecnología pero que por ejemplo iPhone brinda pero los costos son mucho más altos lo que pasa es que en el tema de iPhone ellos no venden teléfonos ellos venden un estatus verdad entonces ellos o sea si está el teléfono pero a través de eso el que lo anda si hay alguien acá que tiene un iPhone se sienten superiores no me mientan yo los he visto cuando van a cargar y uno le dice no te sirve mi cargador no es que el mío es diferente entonces desde ahí ya todo va cambiando verdad es una cosa metida acá en la mente adelante Mauricio quizás para abonar un poquito de compañero David creo que es el que hizo el comentario de Chaum Daniel ajá ah Daniel perdón este quizás es cuestión de como dicen informarse la creación o la si la fabricación de un iPhone pues prácticamente es súper súper barata sin embargo como usted dice no es se compra el dispositivo en sí sino que prácticamente se compra una posición o un una parte al decir que somos exclusivos al obtener un equipo de eso sin embargo Xiaomi estuve hace poco recibiendo los lineamientos y estaba mostrando un video donde mostraban de cuáles son las estrategias que él quería entonces prácticamente Xiaomi baja sus precios y ofrece teléfonos de muy buena calidad porque ya se dio cuenta de que no puede competir con otras empresas que realmente lo tienen todo entonces prácticamente él dice yo voy a dar me voy a conformar con poco pero es una estrategia que lleva crecimiento lento poquito a poco poquito a poco hasta que va a llegar un momento en que va a poder decir bueno señora ahora si quieren algo mío pues vamos a tener que pagar un poquito más y ya todo el mundo lo va a conocer y va a decir no es un buen producto y realmente pues no voy a dedicar a consumir cosa para complementar lo que dice Mauricio que muy buen aporte también que le pasó a Huawei por ejemplo ellos entraron así que era un producto que al principio calentaba si usted ponía la mano echaba un huevo en la batería de ese celular se lo cocinaba pero entraron así barato y fueron creciendo y ahora pues tener un telefonito de esos requiere un poquito de dinero ¿verdad? entonces es así la relación precio-calidad el posicionamiento la verdad es que hemos hablado bastante de temas importantes de errores que no se pueden cometer hay algunos que no los hemos terminado de ver y vamos a continuar con este tema el día de mañana porque hay que cubrirlo y otro tema este en particular ¿verdad? voy a hacer la última pasada de lista que si no me van a regañar así que aguántenme tantito a ver vamos a ver vamos a ver vamos de abajo hacia arriba tenemos a Daniel Jeremías presente ok Edgar Eliel presente bien Rafael Alexander presente Susana Margarita presente Zulma Marlene presente ah ok por ahí está Josibet Abigail presente ok Carmen Carolina presente Douglas Aristides presente ok Elizabeth Saray no está María Miriam un poco Catherine Gabriela presente ok Claudia Marisela Claudia presente ok Mauricio ok presente ok 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 Jessica Karina presente bien Jocelyn Margarita presente presentes ok y tenemos a Catherine Stephanie ah tienen problemas de audio verdad y a Melissa Ivonne tampoco vino bueno nos vamos a quedar acá no porque no quiera seguir pero bueno tengo que atender otro grupo después de esto pero el día de mañana continuamos verdad vamos a darle salida a este tema y a continuar con el otro de la semana así que nos quedamos aquí y nos vemos mañana mañana sí mañana jueves todavía verdad pues mañana cinco minutitos antes de las ocho cuídense mucho buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches vamos a ver vamos a ver vamos a ver